La Asociación de Padres, Madres y Tutores, ACMAE, en esta ciudad, mediante rueda de prensa, externaron preocupación ante los numerosos paros en la docencia por parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Aseguran estarán vigilantes, pues en los reclamos los más perjudicados son los estudiantes. Y a partir de hoy nosotros, como ACMAE, estaremos atentos a cada paro que realice la defensa en San Francisco de Macorís, ya que a ellos se les ha olvidado que la materia prima de la educación son los maestros y también los estudiantes. Entendemos que sus reclamos son justos y ayudan a una mejor educación para nuestros hijos e hijas. Pero también ellos deben entender que cada vez que ellos desean hacerse sentir, escogen el peor camino para la lucha y es la subvención de docencia para los estudiantes, como si se tratara no de una guerra contra el gobierno, sino como una guerra contra nuestros hijos. No podemos permitir que algunas personas y asociaciones sigan exigiendo sus derechos, pero violentando los derechos de otros, como son en este caso los estudiantes. Entendemos que en este momento el gobierno tiene faltas graves. Primero, con el pago atrasado de los fondos descentralizados. Segundo, con algunos suplidores. Y tercero, con el acuerdo del aumento de los maestros. NTN, Joanny Paulini.